¿Te jode, digamos, saber de que el novio de tu hermana, digamos, apenas terminaba la relación, empezó a salir ya de joda con otras chicas? Yo en eso no me voy a meter. No, pero digo, tal vez te puede joder a vos como hermana, ¿no? No, no me voy a meter. Con una amiga que ha sido también de él. No, esas cosas las hablo con mi hermana en privado y ya está. Cada uno es como es y cada uno tiene la esencia de lo que es. Yo te puedo hablar por mi hermana, hoy en día está trabajando y seguramente con... Seguramente no te lo digo yo, con un dolor en el alma y una angustia, porque obviamente está viviendo un duelo lógico y ella se lo va a tomar así porque ella es así. Cada uno vive como lo quiere vivir y punto, es así. Hoy, por ejemplo, la mamá de Forlán dijo que usted era un arsenal mediático. Yo no la escuché, entonces no quiero que me digan que ellos dijeron, que nosotros dijimos... O sea, no, yo no la escuché hablar, me extraña, que si dijeron algo así me extraña y prefiero no hablar. No quiero hablar de ellos, yo nunca hablé de ellos, al contrario, cuando salieron un montón de versiones muy fuertes sobre él, salía a defenderlo. Porque cada uno en su vida privada, de las puertas para adentro de su casa y en su intimidad, haga lo que quiera. Por eso no me quiero meter. Digamos, el rumor de lo que salió con respecto a su homosexualidad, porque yo te escuchaba vos diciendo, no, eso es una estupidez. Ahora, ¿de dónde sale? Porque sale del mismo Uruguay, sale de acá, sale de ustedes, digamos como diciendo, buscando una respuesta por qué la dejó a tu hermana. No, no, chico. Cuando, no, prefiero no hablar, te juro, porque es una historia muy larga. Prefiero no hablar. Ya con Zaira se sacaran sus dudas. Prefiero no hablar. ¿No hablás de una historia muy larga que tiene? Porque se hablaba de una familiar tuya también que se descompuso cuando le llegó esa noticia. Prefiero no hablar. Yo nada más quiero aclarar que todos los que salen a hablar un montón de cosas de nosotros y de mi familia hablan sin conocernos. Hablan y dicen, me dijeron, bueno, no, loco, decime quién te lo dijo, cómo, que dé la cara y que hable, porque es muy fácil ensuciar sin entender, dar la cara o decir, tal persona dijo tal cosa. Y se dicen cosas que son terribles. Yo hasta llegué a un punto que ya me río, porque no puedo creer las cosas que dicen. ¿Es que te ha afectado tanto que por momentos estabas llorando y has estado afligida, digamos, a ese punto? No, trato de estar bien para estar fuerte. Y nada, hoy me toca acompañar a mi hermana como tantas veces ella me acompañó a mí. Y ya está. ¿Hablaste con la familia de él? ¿Intentaron hablar o por parte de su familia? No, prefiero no hablar, prefiero no hablar de eso. No quiero hablar de ellos. O sea, nada. Te respeto a vos, a Jorge, sé que están tratando de ayudar un montón y a que todo se esclarezca. Están tratando de entender, digamos, todo, ¿no? Eso que... Pero a veces están como todas las cartas sobre la mesa, no hay que entender mucho. Nada más hay que escuchar las cosas que se dicen y ya está, interpretar nada más. Lo que pasa es que nosotros escuchamos lo que se dice y por ahí uno dice una cosa tan distinta al otro. Y bueno, después está en cada uno. La vida es larga, a la larga se sabe todo. La vida es larga. Muchas cosas dijeron de mí, que yo me casaba, que me salvaba, que un montón de cosas. Y ahora, ¿dónde estoy? Estoy acá trabajando y, sin embargo, dijeron, esta se salva, no le gusta. Un montón de etapas de revistas me tuve que bancar yo estando afuera acompañando a mi marido, diciendo que yo no laburaba, que no sé qué. Y hoy estoy acá trabajando cada vez que puedo y me lo permite el tiempo y la agenda, obviamente, de mi marido, que es el que tiene la prioridad por un acuerdo nuestro familiar. Hoy serían nuestras vacaciones. Maxi, si fuera por él, había reservado en un crucero y estamos acá trabajando porque a mí me gusta, me gusta sentirme útil y me gusta trabajar. Entonces, siempre la gente habla porque es gratis, porque está bueno hablar por hablar y porque de última ensucian total, pero no conocen, hablan sin saber y dicen un montón de cosas que está mal. Te diría que muchas veces mi papá nos ayudó a nosotros, tanto a Maxi como a Zaira y a la pareja de Zaira. Entonces, escuchamos, es más, el auto que estoy usando ahora es de mi papá, es el que está usando Maxi también. En su momento Zaira y su pareja usaban un auto que nos prestaba mi papá y jamás, eso te lo puedo asegurar, jamás les dimos un centavo. Pero quizás me lo replanteo y los tengo que ayudar porque está bien ayudar a los padres, no está mal. El día de mañana, si necesitan, son mis papás, como, qué sé yo, si lo llegaron a necesitar. Nunca me lo pidieron, nunca me lo plantearon y quiero aclarar eso porque salen a decir tanta gente que no nos conoce cosas que me sorprende, la verdad.